Nutral Food Limitada, servicios de alimentación y concesión de casinos. Fresco y natural, destacamos nuestras 8 alternativas de almuerzo diario en Ciudad y Faena, con preparaciones de sabor casero que agradan y satisfacen a nuestros clientes en el exigente mercado minero. Preocupados de la atención e higiene, aseguramos un producto de calidad que nos permite ofrecer la mejor opción de alimentación para sus trabajadores. Visítanos en www.nutralfood.cl ¡Gracias por ver el video!